Para toda la región, importantísimo, porque más entramaturismo, va a haber más facilidad de movilidad para todos, para los campesinos, para sacar sus productos y todo. ¿Cómo era esta carretera antes? Cuéntenos. No, pues estaba hecha un desastre. Eso tenía más de 25 años que no le ponía la mano para nada. No servía prácticamente. ¿Cuánto demoraban a Santa Marta, por ejemplo? De Santa Marta a Minca, una hora. ¿Y ahora? Pues ahora póngale por ahí 40 minutos.